Acompáñenos esta semana en un especial con Aide Jiménez, del Programa de Extensión Cultural de Conare, Danza en las Costas. Mi objetivo era aunar esfuerzos, buscar aliados para poder entrar a una provincia donde el desarrollo cultural siempre ha estado como rezagado. El viernes 6 y el domingo 8 de abril a las 7 y 30 de la noche. Canal UCR, Televisión con Sentido.